El sistema de transporte a Cabús no realizó el cobro del pasaje como se había anunciado. En las distintas estaciones de la Cabús, los usuarios tuvieron problemas con la tarjeta, debido a que muchos tenían la anterior en color verde y blanco, y el sistema no las detectaba. Por ello, se dio este primero de febrero como prórroga para que realicen el cambio de tarjeta. En la mañana me acabo de enterar, quería recargar y me dijeron que por hoy es gratuito, que a partir de mañana ya puedo yo ocupar el transporte. Los 11 pesos normales, y si tengo alguna duda, que vaya a las cruces para que active mi tarjeta. José Luis es otro usuario del sistema. Llegó con su tarjeta activada y con saldo. Es una buena medida. Y ahora ya que está reactivando todo, pues nuevamente necesito cobrar para el mantenimiento. Sí, para hacer el puerto también. ¿Ya tiene su tarjeta? Ya. ¿Sí? Sí, aquí la traigo. Contento con pagar los 11 pesos, no es económico. Sí, así es. El costo de la nueva tarjeta de la Cabús es de 32 pesos. Jesús, tirado en la lente, les he informado. Hugo Sandoval, Alcaraz, para RTG Noticias.